Quiero estar sola, ¿por qué no te vas a otro lado? Sí, tranquila. Solo quería decirte cómo me fui con Nico. Digo, por suerte, con el cheque pudimos pagar algo del hospital. ¿Ah, sí? Chido. ¿Y su papá? Bien. Pero sabes, el que no está muy bien es Nico. Se deben de llevar muy bien sus padres. Pues, que un hijo se lleve bien con un padre es como una especie de extinción, ¿no? Sí. Sabes, a veces me he puesto a pensar qué pasaría si mi papá estuviera en su lugar. Y la verdad yo creo que no me importaría. Bueno, pues si tu papá estuviera en su lugar, por favor pídele al médico que le cambie el cerebro. Y que le ponga el de una buena persona. No, no, no. No, no va a combinar, seguro que no. La neta es que me cae que llegamos tarde a la repartición de padres buenos, ¿eh? Nos tocaron los peores. Sí. Oye. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría si hubieras nacido en otra familia? Pues no, porque esta es la familia que tengo. Yo a veces sí lo hago. Y pues, me ayuda a no bajonearme tanto, ¿no? A mí lo que me ayuda a no bajonearme tanto es mi lira. La música. Toca algo, ¿no? La última que... que compusiste. Así me doy cuenta que hay cosas mucho peores de lo que a mí me pasa. ¿Por qué eres tan así, Roberta? ¿Yo? No. O sea, bueno, sí, a veces. Este... Toca la última que compusiste. ¿La hiciste pensando en alguien? No. No, no, no. Bueno, de hecho, sí. Sí la hice pensando en alguien. La hice... Es... La hice pensando en ti. Hay unas que llegan al alma. Que te hacen mover las palmas. Otras que llegan al corazón. Oh, 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 oh. A ti te andaba buscando. Todo lo que yo siento. La señorita Pardo recapacitó. Y va a presentar sus disculpas formales a la profesora Acosta. Y va a presentar sus disculpas. Pero, oye, no puede ser que doblegaron a Juana de Arco. Mi rey no le veo nada gracioso. Bueno, ¿a ti quién te entiende, eh? Primero no es ahí. No, no, seguro se va a entregar y no, no, no. Y después no, no, no. O sea, ubícate, ¿no? Si por mí fuera, yo me quedaría aquí a pasar la Navidad. Güey, esa ni tú te la creas, güey. O sea, yo me estoy quedando aquí, pues, porque no tengo otra opción. ¿Y tú, Giovanni? ¿Qué pito? Pues yo creo que mis papás van a hacer una de esas fiestas con 100 mil invitados, shows, en el cac, que ya sabes, lo de todos los años. Bueno, hermanos, luego es el lunes. Se cuida, ¿no? Oye, ¿qué? ¿No te vas a ir a despedir de tu novia? No, si quiere despedirse, que me busque ella. ¡Ay, tibre! ¿Qué pasó, mi rey? Vamos. Párale. No, Diego, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? A ver si su papá nos enoja. Desde hace como 15 minutos teníamos que haber estado en su casa. Mi rey, por favor, 10 minutos más no te cuesta nada. Ándale, mi rey, 10 minutos. Yo no puedo creer, ¿eh? Qué mala onda. Mi rey, mi rey, ábreme la puerta, por favor, ábreme la puerta. Oigan, neta que es la primera vez que Pascual me cae bien. ¿Y tú crees que lo hice de buena onda? A mí se me hace que nomás lo hice para darle la torre al perfecto. Pero bueno, por lo que sea, estuvo chido. ¿Qué onda, Maurice? Oye, espérate. Oye, espérate, ven, 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 ven. ¿Y qué? ¿No te vas a despedir de tu noviecito? Sí. No, güey, no. Güey, bye, no me importa, güey. ¿Te ayudo, Maurice? ¡Moberta! ¿Qué pasó? ¿Por qué no te has ido, qué? ¿Me estabas esperando? No, no, para nada. O sea... Sí. Simplemente quería desearte una feliz avidad. Feliz avidad, Dios. Feliz, Naira. 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 ¡Gracias!